Al momento de decorar un ambiente y hacer la elección de los colores, es importante considerar la orientación de la habitación, su tamaño y el de las ventanas, porque esto va a determinar si un espacio es luminoso o no y en qué horario del día y estación del año. Por ejemplo, un espacio grande con ventanales grandes y orientación sur, lo más probable es que goce buena luminosidad, pero no llegará al sol en todo el invierno. Por lo tanto, es importante equilibrar con un color cálido y claro por su falta de sol directo en el invierno. También es importante determinar quién ocupará el espacio y el uso que se le dará. No es lo mismo estar, trabajar o descansar. ¡Gracias!